Nuevo bombazo, madre mía, el repaso que le da Jiménez Losantos a Rocío Carrasco por el aquelarre que se produjo ayer en Televisión Española con nuestro dinerito. En la mesa también está Beatriz Cortázar, pero principalmente ha estado dando este repaso Jiménez Losantos y me gustaría comentarlo con todos vosotros porque va a aportar también otro punto de vista que me parece muy interesante. Madre mía, lo que se hizo ayer con nuestro dinerito, una cadena que pagamos todos y que ha permitido una vez más que se pisotee a una persona que es inocente ante la ley. Increíble. Si os gusta el vídeo, suscribiros de forma gratuita a Es Radio para no perderos Crónica Rosa y también a nuestra comunidad. Cada día somos más. Muchísimas gracias por el apoyo diario. No me canso de repetirlo en cada vídeo. Os mando un beso enorme y lo más bonito de YouTube, comentad en libertad. Vamos a ello, porque se viene fuerte. Ayer volvieron a mentir en una televisión pública. O sea, una televisión privada está mal, pero una televisión pública es intolerable. O sea, una televisión pública no puede insultar a los jueces diciendo que cerraron un caso que nunca se abrió, que van a reobrir un caso que nunca existió, y omitiendo que en siete ocasiones las instancias judiciales distintas, en distintos juzgados y en distintos momentos, han negado cualquier vestigio, cualquier, no digo prueba, cualquier indicio para abrir un juicio de malos tratos. ¿Estáis escuchando cómo empieza? Empieza fuerte, pero es que es lo que él dice. Es que Jiménez Losantos tiene toda la razón del mundo. Está mal que en una cadena privada se mienta, se haga el documental, se pisotea la justicia. Eso está fatal, hay que señalarlo. Pero que además se haga en una cadena pública, con nuestro dinerito, y aparte, cuando los jueces ni siquiera abrieron el caso, porque ella dice, es cierto que ella dice reabrir, nunca se abrió un caso contra Antonio David Flores, ni siquiera hubo indicios para abrirlo. O sea, un despropósito. Pero quedaros, porque voy a decir unas cositas ahora de Pedro Sánchez increíbles. Antonio David Flores a Rocío Carrasco. Ni una vez, y esto es intolerable, lo es en general, pero es que lo es más en una televisión pública. Y encima, poniendo como testigo del enlace a Pedro Sánchez Pérez Castejón. Él suelta violadores, hablando de malos tratos. Ya son casi 800 los violadores, pederastas y agresores sexuales, puestos en la calle por Pedro Sánchez, Irene Montero, Pam, y toda la pandilla que estaba con Rocío Carrasco montando el numerito hace dos años. Es muy fuerte, que esa gente que ha propulsado esas leyes dañinas para las mujeres, nos quieren dar lecciones sobre las mujeres. Y encima, montan el espectáculo como si fuese una estrella de rock que te llamase Pedro Sánchez. Increíble. Vamos a seguir, porque en este punto de aquí van a decir otra serie de cosas que quiero conocer vuestra opinión, y me ha parecido muy interesante. Es evidente que no ha leído a Saffo de Lesbos, pero si no vería que Saffo lo disfrutaba con las chicas. O sea, que no tiene ni puñetera idea de nada. Pero el caso de televisión espantosa es peor, porque es una cadena pública. Y dice Rocío Carrasco una serie de mentiras monumentales que afrentan a la justicia española. Textuales, esto digo textuales. Dice que con todas las pruebas, ninguna, junto a su equipo textual, estamos estudiando la reapertura de mi caso. Tenemos el corte, Federico. Bueno, luego dice, estoy denunciando algo que la gente tiene problemas para hacerlo. Ha sido testigo un país entero, no, han hecho testigo un país entero de una mentira flagrante. Primero, en España nadie tiene problemas para hacer una denuncia por violencia de género. Segundo, tú no puedes estudiar ninguna reapertura. El caso, te han negado a abrirlo, no reabrirlo. Mientes cuando dices reapertura. Nunca hubo apertura. Esto lo quiero volver a poner, bueno, quiero volver a poner a Federico repitiendo lo que habéis escuchado al principio, porque quiero que quede clarito. No hay reapertura porque nunca se abrió. Por eso no existe reapertura. Quería volver a poner, porque ahora va a decir más cositas, pero esto tiene que quedar clarísimo. No, es que para reabrir el caso, señora Fucsia, nunca hubo caso. No se puede reabrir algo que no existió. Te negaron en siete ocasiones que hubiera caso. Para la justicia española no hay caso. Es una mentira total. Eso sí, con la que has hecho millones de euros. Gracias a la fábrica de la Teletrola. Dice, no me ha pasado factura a contarlo. No, no, pero has hecho una factura sensacional. Menuda factura. Pero ni Shakira. Dice, que llevaba un tratamiento que le ha sido muy beneficioso. Bueno, dice, lo único que me ha aportado ha sido beneficioso. Eso no beneficio. Lo que te ha aportado es dinero. Muchísimo dinero. Dinero que mujeres que no hay policías para protegerlas no tienen. No hay dinero para que haya policías protegiendo a mujeres en verdadero peligro de maltrato real. No del tuyo. No, y dinero que yo os lanzo la pregunta. Si hay sospechas de que la productora de la fábrica de la tele está detrás de ciertos programas como Días de Tele y otros programas en televisión española, ¿no resulta curioso que aparezca Rocío Carrasco después de estos rumores? Tal vez tenga algo atado y bien atado con la fábrica de la tele que tiene que aparecer en sus programas sí o sí y por eso ahora ha pasado a televisión española. Porque es rarísimo. Es rarísimo. En casos reales. Pero no hay dinero. Pero para ti ha habido dinero. Y dice, llega un momento en que me veo obligada a contar determinadas cosas porque no quiero seguir viviendo de esa forma. Querida, no has contado nada que no hubieras contado ante los tribunales y que los tribunales no hayan rechazado. Todo lo demás ha sido meter porquería contra todas las familias que te rodean. Pero hay un momento. Antes de llegar al momento que va a decir Federico, que es muy interesante, decir que es que es cierto. Es que no puedo poner ni un punto ni una coma a lo que dice Federico. Todo lo que ha contado Rocío Carrasco, tanto las docutrolas, en la de Antolaví Flay me refiero por lo de Biogen, como en el día de ayer en televisión española, es lo mismo que contó ante el juez, ante los siete jueces. Y las siete veces le dijeron, Rocío Carrasco, usted no dice la verdad. No hay ni un solo indicio que diga que usted dice la verdad. Es tremendo. En el que Julia Otero, que al parecer bebe los vientos por Pedro Sánchez, Pérez Castejón, habla como si le hubiera llamado Luis Miguel. O Braspito. No, no, sí, bueno. O no sé, elige. Elige el que quieras, el que más te guste. Y entonces ella hace así como una risita, como de virgencita sorprendida. Esto lo contamos aquí, que para que se supiera llamó a María Teresa Campos, Pedro Sánchez, para que supiéramos que le iba a llamar a Rocío Carrasco, y que no tenía ni la más pajolera idea, porque este, pero si hasta la tesis doctoral se la tuvieron que hacer, y ni la ha leído, que en una página estaba repetida la misma cita. Esto, acordaros que María Teresa Campos lo dijo, y hubo muchas voces críticas diciendo que, bueno, prácticamente se decía, es que María Teresa Campos ya chochea, ya chochea. O sea, es muy feo lo que le decían a María Teresa Campos, simplemente porque no interesaba en ese momento, políticamente, que Pedro Sánchez llamase a Rocío Carrasco, que se supiese, que se supiese que Pedro Sánchez había llamado a Rocío Carrasco, y mucha gente fue capaz de decir, por tapar esa situación, que María Teresa Campos chocheaba, con lo fea que es esa expresión. O sea, cuidadito, ¿eh? Al final tenía razón María Teresa Campos. Es que no leyó ni la tesis que le hicieron. Pero, entonces, ella se pone así, graciosita. Te dicen, estamos contigo y estamos con todas. El impacto del documental de Rocío fue tal que incluso generó un gran debate político. Vimos a Adriana Lastra, vimos a Íñigo Rejón, a Rocío Monasterio, a Irene Montero, que se pronunciaron en redes, y se dijo que incluso, no sé si es verdad, te lo pregunto esta noche, que recibiste la llamada del presidente del gobierno. ¿Te llamó Pedro Sánchez, Rocío? Eh... sí. Sí. Bueno, ¿por qué no contarlo, no? Bueno, no me... no... no sé. Bueno, quiero decir que no, no, no. No, quiero decir que... Añade nada más que que los líderes políticos, incluido el presidente del gobierno, se interesó por tu historia. No es más que la proencia. Es una tomadura de pelo. El mismo que había montado el número de tu programa, que es el gobierno de Pedro Sánchez, es el que te llama para redondar la operación. El problema es que eso os ha salido fatal. Os habéis cargado Telecinco y Televisión Española, nos la cargáis porque está cargada. Pero... Televisión Española, nos la cargáis porque ya está cargada, ya está destrozada. Hubo una audiencia pírrica, pírrica, un 6,2 me parece que fue, o sea, ridículo. Y la pregunta que os lanzo, ¿vosotros os creéis la llamada de Pedro Sánchez a Rocío Carrasco? ¿Os creéis que se produjo esa llamada? Voy a dejar aquí el vídeo, os leo en comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo, un beso enorme, pasaros por Crónica Rosa y un saludito.